Pero mire lo que dice esta noticia, dice que la España de Sánchez cae 13 puestos en el ranking mundial de países donde mejor viven las mujeres. España ha caído 13 puestos en el ranking de los mejores países donde viven las mujeres. Nuestro país pasa de la posición 14 a la 27. Así le ha indicado el índice de mujeres Paz y Seguridad que ha publicado este martes en la Universidad de Georgetown junto con ONU Mujeres. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno en 2018, nuestro país ha caído 22 puestos en el ranking de bienestar de las mujeres. Pues hombre, la verdad que no pueden vivir muy bien las mujeres, amigos, cuando directamente a los violadores que las violan los sueltan a la calle con leyes o directamente les rebajan las penas. Claro que no pueden vivir bien las mujeres. No pueden vivir las mujeres cuando no se llega a final de mes y no pueden dar de alimentar a su hijo. Pues no pueden vivir bien las mujeres. No se puede vivir bien las mujeres cuando se gastan el dinero en chiringuitos feminazis directamente para beneficiar a cuatro chonis de tercera. Y no se invierte verdaderamente en ayudar a las mujeres, señor Vera. Es que este gobierno, ese es el gobierno del maquillaje, de la impostura y que todo lo que, no todo, pero la inmensa mayor parte de las cosas que vemos, pues están debidamente maquilladas. El desempleo, maquillado, el número de trabajadores, maquillado, la situación de la mujer, maquillada, la inflación, maquillado, está prácticamente todo maquillado. Les da igual, porque al final, les da igual. Es decir, al final ocurre una cosa. La gente tiene la percepción, y se ve en las elecciones, aunque efectivamente, claro, va a poder gobernar si consigue que todos estos aliados extraños, pues le apoyen que le apoyarán. Pero él no ganó las elecciones, él las perdió. Una persona que está en el gobierno y lo hace tan bien, debería por lo menos haber sido el más votado, él no lo fue. Es decir, porque el ciudadano tiene la percepción de que este gobierno lo hace bastante mal y de que todo es un envolvente. Pero le da igual, porque presentan esas cifras, tiran con ellas y, bueno, ha salido esa información, que es bastante sólida, pero ellos van a seguir diciendo que aquí se ve mejor que nunca. Y se ha acabado, porque como luego vendrá una encuesta del INE y otra del CIS que lo dirá, pues acabó, esto es lo que queda.